¿Sabes qué es la criósfera? La criósfera es una sección del planeta Tierra que engloba a todas las masas de agua congelada existentes. Estas desempeñan un papel crítico en la regulación del clima global, la biodiversidad y la geografía terrestre, por lo que es fundamental conocer el funcionamiento de los elementos que conforman la criósfera. El primer elemento es el permafrost, que corresponde a suelos, rocas y hielo que permanecen congelados durante al menos dos años consecutivos. El permafrost del hemisferio norte en el transcurso de los años ha almacenado grandes cantidades de carbono y metano, muy diferente al permafrost, rico en hielo de los Andes áridos y semiáridos. Como segundo elemento se encuentran los glaciares, considerados como ríos de hielo, los cuales constituyen una reserva de agua dulce muy importante, que permite mantener los caudales de ríos y ecosistemas circundantes en periodos de menor precipitación. Un tercer elemento corresponde a los hielos continentales, los cuales son grandes extensiones de agua sólida que cubren áreas continentales enteras, siendo estos Antártica y Groenlandia, y su derretimiento impacta significativamente en el aumento del nivel del mar. Los hielos continentales están resguardados por las plataformas de hielo flotante, que son extensiones de hielo en contacto con aguas oceánicas, que mantienen el equilibrio de los glaciares interiores, y son actores relevantes en la circulación oceánica. Y finalmente también es importante mencionar, por una parte, elementos como la nieve, recurso fundamental para muchas ciudades y agente regulador de temperaturas, y por otra, el agua de mar congelada, conocida como hielo marino, que flota en la superficie del océano que rodea las regiones del Ártico y Antártica, el cual interactúa con una variedad de sistemas globales, influye en la circulación oceánica y alberga una amplia biodiversidad.